La Biblia de Bogotá que creció en las multitudes en la década del 80 ya en la recuperación de la democracia porque culturalmente había un profundo desprecio por lo que expresaba el periodismo la dictadura había sido tan dura con nosotros sin embargo, esta canción recupera la melodía de Víctor Heredia, todavía cantamos y arranca en la política y termina en la cancha, de eso es lo bueno no se da ese tema, no siempre muchas veces es al revés, no es malo ni bueno en sí mismo pero esta arrancó recuperando la idea, la profundidad que nuestra historia le había formado mucho a la parte del Proyecto Nacional y que no nos habían vencido decíamos eso porque habíamos perdido una elección en el año 80 de la recuperación de la democracia, nadie pensaba en que no podíamos perder una elección pero había pasado una tragedia muy grande en la Argentina que se había iniciado en 1955 con el fin del gobierno popular y una serie de acciones que nos fueron marcando como país y que todas estuvieron destinadas a posicionar las políticas de los poderes porque hubo islas en algún momento de la historia pero en el 55 lo recordamos con el golpe de Estado de Sistemento en el 56 con los fusilamientos que también describe nuestro compañero o el fobol y que eran intelectual pero la idea del imperio de romper culturalmente toda nuestra manifestación y toda nuestra expresión artística y poniendo objetivos para que todos creamos lo que éramos y después tuvimos la recuperación de la democracia con Frondizi pero que se hizo sobre la base de la prostitución y sobre la base de la traición porque rápidamente Frondizi abandonó sus políticas petroleras que pregonaban con un estado de Mendoza en el prólogo de los libros de Política y Petróleo para rápidamente hacer todo lo contrario a lo que venía planeando y traicionar a Perón recordemos todavía en aquel momento decían que que venían los discos con las instrucciones de Perón precisamente para apoyar a Frondizi que después de la traición el movimiento se vio absolutamente desconsiderado y azules y colorados y y la salida democrática con India también con la prostitución del peronismo y esa prostitución del peronismo le dio poco sustento a esa democracia incipiente más allá que don Arturo Iria intentó con las corporaciones con los medicamentos intentó con el petróleo pero no tenía el sustento popular necesario para seguir la transformación y vino luego el estado de Nondanía y se sucedió Levingston y Danuse y Perón que no le da el cuero y que lo desafía al general porque la dictadura no quería abrir la posibilidad de la participación democrática sin embargo general vuelve a la patria pero ya estaba todo muy deteriorado 18 años de exilio eran 18 siglos con las comunicaciones de aquel entonces por supuesto que no había internet pero las comunicaciones telefónicas eran prácticamente imposibles y no había FAC 18 años fuera del 55 al 72 al 73 prácticamente son una eternidad y el 73 nació muerto no podríamos tener esa esperanza no era posible porque el aparato representado intacto las tres aires las tres armas también lo planteaba Rodolfo y eso fue la antesada del 76 de ahí todos los compañeros perseguidos muertos desaparecidos las organizaciones gremiales las organizaciones políticas y sobre esa tragedia la recuperación de la democracia nos encuentra en ese momento que veníamos con una historia pero que no estábamos en condiciones organizativas para llegar al gobierno y los gobiernos que llegaron empezaron a coquetear con los poderes de turno porque el consigue intentó pero rápidamente el cebo que pone el poder hizo que todos vayan a esa decisión y prácticamente se frustró la expectativa ahí la canción ahí la canción de que no nos han vencido y empezamos a buscar la reconstrucción de nuestro movimiento y sobre eso vio mojado porque cuando ganamos nos traicionan y en nombre del perfil hicieron todo lo contrario a lo que nosotros queremos sabemos sostenemos filosóficamente y de esa traición no se recupera uno fácilmente fue durísimo se terminó en ese año en esa década del 90 terminaron lo que iniciaron en el 55 y lo que potenciaron en el 76 después helicópteros de por medio la nada de un gobierno que no tenía sustento nos llevaron a la tragedia por eso podemos decir podemos repensar la historia y decir que acá una línea histórica dependiente que se inició en el 55 y terminó en el 2003 con la llegada de Néstor Kirchner ese es ese es el cambio de la materia de la historia como la historia del 2019 nosotros hablamos de la línea de la materia de la materia de la materia podemos decir que acá hay una línea una línea absolutamente dependiente del 55 2003 y Néstor tiene la oportunidad de detectar la grieta que el sistema que se había producido en el sistema se manda por esa endija no lo vieron venir el otro día porque es impensable que un tipo como Néstor gobernase la patria una patria que había sido condicionada en donde los poderes tenían las carpetas de los políticos para atretarlo y para que los políticos hicieran lo que ellos decían porque tres trampas de diario volteaban a un gobierno el loco entró por esa grieta puso la culia a favor del pueblo y recuperamos la historia la memoria y las acciones del gobierno por eso es un patriota porque la tragedia diseñó este país él sabía que si teníamos coherencia convicción recuperación de la autoestima políticas claras la Argentina iba a ser esta la que soñaba a los compañeros que dejaron la vida porque el sistema de mierda lo masacró entonces ahí está el valor de Néstor por eso Néstor es un patriota porque no yo no sé de la paz es ahí donde tiene la dimensión étnica política de un luchador que está con los mas grandes hombres que hicieron nuestra patria por supuesto con Perón y con Negrita por Romero con el loco de Horrejo con Juan Manuel de Rosa con los patriota porque la historia no empieza cuando uno llega es toda una acumulación de fuerzos de hechos heroicos de acciones militantes entonces el hombre diseñó y se tomó una decisión estratégica entre otras se desenchufó el Fondo Monetario Internacional inmediatamente dejó de pedir guita la Argentina no pide más guita al exterior y eso es fundamental porque empezamos a tener un desarrollo propio y a dar los horizontes de inclusión con trabajo con recuperación de la economía son los mismos tipos que critican a México los que han defendido la convertibilidad de uno a uno y ahora se tiran de los pelos por la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para salir de las metas de inflación como único objetivo y empezar a hablar del crecimiento de la economía con producción con industria gremios que tenían 60.000 afiliados ahora tienen casi 250.000 casi 280.000 y Mata puede dar cuenta de eso de lo que significaba la Argentina de la especulación con esta Argentina de la inclusión y del trabajo entonces los que están en la tele o en los diarios criticando este modelo económico poniendo el acento en que la Argentina no importa no importa productos y que la Argentina ahora va a hacer una de fachatez con la Carta Orgánica del Banco Central son los mismos bolseros que no dijeron ni a cuando nos llegaban los costeleradores con los productos del exterior en cuanto a nuestro dinero no hubo 20% por ejemplo del ocupado una cajera no hay sociedad que resista ahora los economistas que las producciones de televisión y pita son los mismos los mismos que predicaban el desastre el desgrasando lo de una gloria y son los mismos que no anticiparon la caída la tragedia no la anticiparon se iban los camiones de Bucadela en la crisis del 2011 estaban esos economistas hablando de un dólar y diez pesos siguiendo aportando la patria financiera entonces por eso critican lo que critican y por eso nosotros tenemos que estar atentos a argumentar como corresponde a aquel compañero a aquel ciudadano a aquel vecino que todavía en cauto le sigue creciendo la televisión ahí tenemos que nosotros ponernos la palabra y cuando le pegan al loco moreno pensemos si el cabal hubiera podido llevar adelante esa política si hubiera un tipo como Moreno que cuando viene el paraguas